Oh bueno, ahí se me calentó mucho porque esto para mí no es complicado. Y es que el título de hoy es se dejaron perder, ya lo tenían todo planeado, que es lo que dice Salvador Cervoni, porque él en este juego de equilibrados, él sí sentía que iba a llegar a la final, pero nos dice que Nacho se dejó perder para que él no llegara a la final, pero veamos y reaccionemos. Y aquí es donde se refiere a Nacho Casano, que este güey se dejó ganar, y aquí viene lo que más dice, porque a él le enoja, le enerva y le duele el estómago, veamos. Y aquí es donde ya empieza él a contar de que se hubiera esperado al tercer escalón, me imagino. Como tal vez para descansar, porque no nos lo dice muy bien, ya lo veremos en la gala, ya sabremos de qué era lo que estaba hablando Salvador Cervoni. Tercero para movernos, aquí estaba yo perfecto, ya lo estaba perfecto. Y aquí es donde también él cuenta de que los dos estaban perfectos, en el tercer escalón, y prácticamente posiblemente Nacho se tira antes de que la jefa diga stop, me imagino, no sé. Eso lo veremos en la gala, pero déjenme saber ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones. Y aquí es donde también Rafael hace una mención donde dice, yo lo escuché, o sea que él escuchó cuando ellos estaban planeando todo, aparentemente. Todavía no lo sabemos porque es que no vimos nada, o sea, no hay nada, o sea, yo traté de regresar, pero no encontré una conversación de ellos. Y aquí es donde nos dice también de que sabotearon la prueba, pero, como les digo, hasta ver, no creer. Y tenemos que esperar a la gala para poder analizar el juego de Salvador Cervoni y Nacho para ver esto que él está diciendo de que se dejó perder. Por favor, recuerden, antes de la prueba, los que vean el en vivo, muy atentos a lo que dice Salvador Cervoni. Regresenle tantito para que escuchen cómo planearon eso. Regresenle tantito para que escuchen cómo planearon eso. Si ellos piensan de que nosotros tenemos el 24-7 activo todo el día, pues déjame decirte, Salvador Cervoni, que estás equivocado porque a nosotros nos quitan el 24-7 continuamente. Y es que ayer, hablando un poco de todo, Nurka nos representó en un momento de todo lo que fue a decir, del por qué censuran siempre todo lo del 24-7. Uno se queda con los chismes y completos y luego, pues, ya no tenemos más que ver. Por ejemplo, hoy, antes pasaban las pruebas de líder y nos dejaban disfrutar, ver qué era lo que hacían y todo. Después nos quitaron la parte donde ganaban porque la dejaban en la gala, pero nos dejaban ver parte del show, ¿no? De cómo iniciaba la prueba y que hacían igual con la prueba semanal. Y después, prácticamente, nos quitaron las cámaras y ya no nos dejaron mostrar absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo les digo de que Nurka sí estuvo muy bien en decirles a los de Telemundo que no nos censuren el 24-7, que para eso se llama 24-7. Todas las cámaras activas sin quitarlas en ningún momento del día. Déjenme saber qué opinan ustedes en sus comentarios. Bueno, y es ahí donde ya Salvador Servón iba a dar más datos de todo lo que pasó en eso de que se dejaron perder y demás, pero nos quitaron las cámaras y pasaron a la cámara donde estaba el equipo azul hablando. No están hablando de eso, sino que están hablando de otra cosa, pero no nos dejaron escuchar más de esa conversación porque lo quitaron rapidito. Así que déjenme saber ustedes qué opinan en sus comentarios. Y sin más, hoy en la gala veremos quién gana. Por ahí yo había subido un video donde decía que había ganado Natalia, Rafael, Daniela y Tony, porque eran los que habíamos visto en las cámaras que lo habían confirmado, pero también Ivonne va para finalista. Y yo me imagino con Ivonne que es porque Laura no pudo realizar la prueba por la rodilla. No sé qué tiene ella en su pierna que le impidió hacer la prueba. Entonces, obviamente yo creo que ahí sí era justo de que Ivonne también pasara a la final porque su compañera no podía y iba a entrar en desventaja. Me imagino yo o tal vez sí ganaron y por eso Laura hasta se lastimó, pero ya no va a competir. O sea, cualquiera de las dos hipótesis, pero vemos de que Ivonne también está en el juego. Vamos a ver quién es de estos cinco. Ivonne es el ganador de la prueba de líder, así que déjenme ustedes acá abajo sus apuestas. ¿Quién creen que será el líder de la semana? Así que sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video